Orgullo Gay 2019, desfile y toda la programación de Madrid, el país. Bajo las siglas de MADO, Madrid Orgullo 2019, la ciudad se llena de nuevo no sólo de fiesta, diversidad y color, también de reivindicación, lucha y activismo. Icono de la comunidad gay en España, ella misma pidió hace unos meses hacerse cargo del pregón y así lo hizo en la plaza Pedro Cerolo de Chueca. Sobre la Agenda de Actividades